... Comar Enriqueta Álvarez, profesora de protocolo y ceremonial de la Universidad de Santa María, además con cursos especiales para jóvenes y para adultos, inclusive protocolo empresarial. Hablamos del concierto de fin de año de la Orquesta Sinfónica de Viena y la actitud de Dudamel y todo lo que fue esa extraordinaria demostración, que para el mundo es única, con grandes directores, y nos refería el músico que había un protocolo muy estricto también en la música. ¿Cuál es tu percepción? Efectivamente, en la música hay protocolo, inclusive podemos ver la manera como los músicos están sentados. No es que cada instrumento se va a ubicar donde ellos quieren. Ese es el protocolo. La manera como ellos saludan, la manera como el primer violinista va a saludar y comienza entonces a afinar todos los instrumentos. Una vez que ya eso está afinado, que ya todos los instrumentos están afinados, es cuando entra el director. Es decir, que el director como máxima figura es el último en entrar. Cuando estamos hablando de orquesta, por supuesto, después del director, entra el solista. Y el público tiene también su propósito. El público es fundamental que sepa que entre movimiento y movimiento de cada concierto no se debe aplaudir. Los celulares no están invitados a cada concierto. Los celulares deben estar apagados porque los músicos necesitan concentración. El solista necesita concentración. Entonces, tenemos que ver que según el concierto que se está interpretando, pueden haber dos, tres, cuatro, hasta cinco movimientos. Y en cada uno de los movimientos, el público tiene que guardar absoluto silencio. Eso es parte del protocolo. ¿Y a nivel de Estado, de gobierno, el protocolo cómo es? Es distinto dependiendo de dónde vayamos a estar. Dependiendo del ambiente, dependiendo inclusive hasta el clima. Todo eso incluye. El protocolo ceremonial en Venezuela, por ejemplo, es muy distinto al de los Estados Unidos como muy distinto en España. Pero hay un régimen revolucionario que diga que no creen en el protocolo porque hay que innovar, hay que romper las reglas. Tiene que adaptarse a los protocolos de otros países. Es que hasta eso es protocolo. Hasta en eso es protocolo. Por ejemplo, nosotros nos fijamos que en la toma de posesión del presidente Daniel Ortega no se utiliza la corbata. Es mucho más informal para nosotros. Pero también es un protocolo. Pero para eso es un protocolo. En Filipinas hacen guayabera todos los actos oficiales. Así es, así es. Como por ejemplo se visten en República Dominicana, que también es... Blanco. De blanco, al igual que en Colombia. Entonces, aquí en Venezuela anteriormente era mucho más formal. Era en la mañana. No era con flu, sino que era con palto levita, que es muchísimo más formal. Es el traje formal en la mañana. Lo vimos ahora en los Estados Unidos y lo vamos a ver. Lo vamos a ver el 20 de enero. La semana que viene, porque en los Estados Unidos estamos hablando de protocolo y estamos hablando de costumbre, estamos hablando de tradición. Y desde hace muchísimo tiempo, desde la década de los 30, el 20 de enero, cada 20 de enero, cada cuatro años, es la toma de posesión del nuevo presidente de la República. Que es un protocolo de toma de posesión, pero inclusive es el protocolo de la despedida del presidente Barack Obama. Así es. Inclusive, vaya a recordar, ya que anteriormente estábamos hablando de música, que la pianista venezolana, Gabriela Montero, participó en la toma de posesión del presidente Obama. O sea que en el arte estamos casi en todos los centros del mundo. Pero por Dios, si Edith Peña, la gran pianista venezolana, también fue nominada a los premios Grammy ahorita. Entonces, los venezolanos, a nivel de todo, estamos dando el todo por el todo. Sí, yo hace unos días, pasando por Panamá, tuve la oportunidad de ir al taller del Cruz Díaz y ver la obra maravillosa, el extraordinario y el respeto que se le da a nivel internacional. Es un embajador del arte. Es un embajador del arte y cada uno de los solistas es un embajador del país, un embajador de la música de Venezuela. Claro, pero en el arte hay una ruptura, en el caso de Cruz Díaz, del arte tradicional, donde privilegia más la figura, ahora más el color. Pero también son protocolos nuevos que se abren. Bueno, pero fíjate donde está la sede de la nueva orquesta, de la orquesta Simón Bolívar, donde todos los asientos son hechos por el maestro Cruz Díaz. Es algo espectacular. Más adelante, seguimos conversando con María Enriqueta Álvarez. Los organismos internacionales tienen su propio protocolo. Vimos cuando tomó posesión el secretario general de Naciones Unidas, ahora Dutierres, de origen portugués, se fue Ban Ki-moon, una despedida también muy protocolar. Y ahora los movimientos de Ecuador ha sido un país que inclusive no solamente ha guardado el dólar como moneda para su economía, sino un protocolo a pesar del socialismo del siglo XXI del cual es miembro. Es decir, el protocolo sobrepasa las ideologías. El protocolo tiene que sobrepasar las distintas ideologías, porque nosotros tenemos que respetar justamente las ideologías, las costumbres, las tradiciones, las relaciones internacionales. De hecho, vamos a ver que inclusive, como usted mismo lo había informado, cada uno de los organismos internacionales tiene un protocolo. Si Naciones Unidas tiene el Consejo de Seguridad, la Secretaría General. Así es, y el orden de precedencia varía según la mano que saquen y el país que diga de dónde y cómo comienza el orden de precedencia. Por cierto, estuvimos pendientes de la ceremonia del entierro del presidente, que fue por unas horas, pero interesante para Venezuela, Lepage. ¿El protocolo cómo lo viste ese día? Claro, el protocolo me gustó muchísimo porque se volvió la formalidad que a un expresidente, a un expresidente del Congreso de la República, hoy en día sería de la Asamblea Nacional, se le rindan los honores en su propia casa, donde tiene que tener inclusive la bandera nacional. Al margen de la ideología de cada uno de los partidos. Es más, podríamos recordar que cuando murió el presidente Betancourt, quien era el presidente de la República, era el doctor Luis Herrera Campins. Y se hizo todo lo que se tenía que hacer a nivel protocolar, donde hubo duelo nacional. Y recuerdo que había un concierto, aquí estaba el Queen, y era un concierto por cinco días, y ellos pudieron tocar los dos primeros días. O sea, al haber duelo nacional, no puede haber absolutamente ningún tipo de evento. La Iglesia, vimos hace poco elevar al Cardenalato, a Monseñor Porras, que es uno de los obispos más brillantes que tiene el país. Y vimos el protocolo tan estricto también en el Vaticano. La Iglesia es la madre de los protocolos prácticamente. El protocolo eclesiástico, el protocolo católico, es uno de los protocolos mucho más exigentes, mucho más estrictos. Inclusive en las mujeres, cuando vamos a tener algún tipo de reunión, de entrevista con el Papa, la manera de vestirse es completamente negro. Y no es que podemos ir en pantalón, debemos ir en falda, debajo de la rodilla. Y los hombres con flujo oscuro, camisa blanca y corbata oscura también, corbata negra. Igual, por el amor de Dios, que zapatos y media. Entonces, es sumamente estricto el protocolo en el Vaticano. Y bueno, la alegría tener ya dos cardenales en Venezuela, que ojalá el Papa Francisco, que dure 400 años, ya tenemos dos candidatos en Venezuela para ocupar la Cine San Pedro. Si, porque tienen derecho a voto también. Sí, claro, hasta cierta edad. Sí. Hasta cierta edad. Los dos tienen todavía derecho. No, los dos tienen derecho a voto porque nos llegan a 80 años de edad. Creo que son tres o cuatro países de América Latina que tienen dos cardenales, eso le da mucha fuerza, a la iglesia venezolana. Claro, bueno, y ahora que tenemos el Papa Negro. Además, el Papa de los jesuitas, que es el Papa de los jesuitas, Arturo Soso, por eso él es venezolano. Y entonces es el Papa Negro, que es el Papa de todos los jesuitas, siendo el Papa Francisco jesuita. Y el protocolo militar también, a pesar de que el gobierno sea de izquierda o derecha, hay un protocolo que se sigue muy estricto. Sí, cómo no. Hay un libro aquí en Venezuela que fue escrito en el año 1964 por el coronel Vera, en el cual él explica absolutamente todo. ¿Qué pasa cuando un presidente de la República muere? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el protocolo cuando es el ministro de la Defensa? ¿Cómo son los honores que se le debe rendir? ¿Qué significa duelo público a duelo nacional? Las características de los... todo. ¿Qué diferencia entre el protocolo y ceremonial, que se utiliza muchas veces indistintamente? Es parte, el ceremonial es parte del protocolo, el ceremonial es algo que nosotros vamos a ver que es mucho más exigente, que son reglas fijas que tenemos que cumplir, mientras que el protocolo es mucho más flexible. Podemos ver cómo, si se puede variar o no se puede variar, dependiendo del lugar, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de los actores. Un poco como decía Coco Chanel con la ropa de las mujeres y la elegancia, de que la moda cambia, la elegancia permanece, ¿no? Así es, así es. Ahora, ¿también hay un protocolo en todos estos concursos de belleza, en todo, manifestación social? Sí, y de hecho, permíteme informar que uno de los cursos que voy a tener nuevos ahora es indiscutiblemente para los niños. Protocolo para niños a partir de los 7 años. ¿Cómo debe ser una mesa? ¿Cómo se debe comportar un niño en una mesa? ¿Cómo debe comer? ¿Para qué son los cubiertos? Etcétera, etcétera. ¿Qué es fundamental comenzar con esa educación? Además, también has hecho un protocolo empresarial, ¿no? Hago protocolo empresarial en el cual decimos cómo debe ser la distinta forma del tratamiento al público de manera de tener más cliente que público. Y lo fundamental, el cliente siempre tiene la razón. En relación con la parte, digamos, política ya nacional, hay países que descuidan mucho la parte protocolar presidente, que no siguen esas normas, y eso es parte de lo que es la política exterior y la diplomacia. Así es. Así es. Tristemente, podemos ver que en los cuales hay países donde el protocolo no es una rama importante. Y bueno, eso es fundamental. ¿Por qué en el estudio internacional está la cátedra del protocolo? Porque ahí se están preparando nuestro futuro diplomático, ahí se están preparando nuestros futuros embajadores que van a las distintas misiones, tanto consular, diplomático, organismos internacionales, y por el amor de Dios, tienen que saber lo que es el respeto de las distintas culturas, de las distintas costumbres, de las distintas tradiciones. Deben saber hablar varios idiomas, tienen que saber comportarse, tienen que ver cuáles son las distintas copas, la de agua, la de vino tinto, la de vino blanco, la de los espumantes. Es fundamental. Es fundamental tener una política exterior de altura. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Menorqueta Álvarez, profesora de protocolo y ceremonial de la Universidad Santa María en la Escuela de Estudios Internacionales. Bueno, nosotros así cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales, porque Globovisión tiene un protocolo también, y Brújula Internacional se adapta al protocolo de cerrar a las 3 de la tarde, todos los días de 2 a 3, el tema internacional, con estas áreas que obligan a una visión de lo que en el mundo hay en política, relaciones internacionales, y hoy con la música y el protocolo, que son parte también de la dinámica internacional, en lo complejo y dinámico de la noticia, ocurra donde ocurra. Así que, el próximo lunes estaremos con ustedes, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras, y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes y feliz fin de semana. Un rincón de Francia en Caracas presentó